mi primo edgar historia basada en la experiencia de johnny corona escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror hace apenas dos meses enterramos a mi primo edgar he intentado hacer memoria y no puedo recordar un funeral más triste y solitario a decir verdad los únicos que asistimos a despedir al primo fuimos mis abuelos mis padres y yo mi nombre es johnny tengo 25 años mi primo era de mi edad seguramente les parecerá raro que alguien en plena flor de la juventud muera y más aún que nadie fuera a despedirlo en sus últimos años de vida mi primo se aisló de la gente odiaba que las personas se acercaran a él eso fue al principio porque en realidad mi primo no era muy buscado por chicos y chicas de nuestra edad se podría decir que era un cero a la izquierda después tomó actitudes muy particulares se vestía de negro y a veces se pintaba la boca del mismo color su actitud fue más hostil y grosera que de costumbre y creo que todo empezó a empeorar cuando comenzó a meterse en temas de brujería esto claramente no fue siempre así a veces a nuestro alrededor estaban las señales que van a marcar el destino de la vida de una persona pero es más fácil ignorarlos y hacer como que no pasa nada mi primo edgar por decirlo de alguna manera era lento no tenía ningún tipo de retraso mental y esto nos consta porque mi tía le hizo varios exámenes psicológicos y psiquiátricos cuando estaba en el kinder fue la primera vez que una maestra le hizo el comentario a mi tía que su hijo no se desarrollaba como los demás niños esto obviamente preocupó mucho a mi tía era un poco más lento para retener la información y las actividades físicas no mostraba interés aunque podía hablar perfectamente prefería no decir nada y ponerse a dibujar cualquier cosa en el cuaderno varios profesores le hicieron observación de que podría tratarse de un espectro autista en ese entonces mis tíos no eran el matrimonio más adinerado del mundo pero tampoco vivían mal con lo que les permitían los ingresos le hicieron algunos estudios pero los doctores decían que su cerebro estaba funcionando normalmente si tenía alguna otra particularidad era muy temprano para saberse le recomendaron estimularlo con juegos y otras actividades a pesar de que mis tíos se esforzaron al máximo la personalidad de mi primo nunca cambió al contrario creo que seguía volviéndose más antisocial él y yo como mencioné antes somos de la misma edad y desde que recuerdo cursamos juntos en los mismos salones al contrario de edgar yo era un niño muy travieso extrovertido y amiguero no me costaba nada que los niños me invitaran a las casas a jugar videojuegos también estuve en algunos equipos de básquetbol de la primaria mi mamá me pedía que no dejara solo a edgar pero eso me daba desesperación me costaba mucho trabajo que se interesara por mis cosas a veces jugábamos videojuegos la tarde completa pero no era seguido porque los padres de edgar preferían que hiciera tareas y claramente ese tipo de cosas las odio a los niños fue cuando tenía 12 años que los padres de edgar fallecieron mi primo estaba en la escuela con unos policías llegaron por él fue un momento muy tenso para todos algunos de los niños se inventaban historias de que edgar era un niño asesino y que por esa razón lo habían buscado para meterlo a la cárcel otros desean que había robado algo y las historias más ingeniosas inventaban que edgar iba a ser investigado por el gobierno por ser tan extraño pero esas ingeniosas historias dejaron de ser divertidas cuando el director fue a nuestro salón para explicarnos niños su compañero está pasando por uno de los peores momentos de su vida sus papás iban al mercado con un urbano que venía a exceso de velocidad chocó contra el auto desgraciadamente no sobrevivieron intenten ser lo más amable con edgar pongan algo de interés en su vida aprendan ese valor que tanto les hace falta a la humanidad llamado empatía en ese momento éramos jóvenes para entender las palabras del director solo supe que edgar estaba más solo que nunca las cosas a partir de ese momento se pusieron más complicadas para él en el funeral lo vimos llorar con mucho dolor y fue la primera vez que lo vi así parecía otro niño y no el primo solitario que veía antes esa tarde desquitó todo el dolor y no volvió a llorar ni siquiera con los cambios que vinieron después como recordarán los papás de edgar no tenía mucha solvencia la casa donde vivía ni siquiera era propia sino rentada mi mamá fue la que ayudó a conseguir quien comprara los muebles y ese dinero se lo de mis abuelos ellos fueron quienes se quedaron con edgar para cuidarlo sin embargo mis abuelos no actuaron de la forma más responsable a mi abuelo lo engañaron con una supuesta inversión en un negocio que lo haría rico pero un poco tiempo se demostró que eso no iba a funcionar todo ese dinero la única herencia de edgar se esfumó en un dos por tres edgar se la pasaba encerrado en el cuarto sin hablar con nadie casi no comía y poco a poco fue bajando de peso mi mamá resolvió que lo mejor era que edgar se fuera a vivir con nosotros al menos así estaría acompañado por alguien de su edad de esta manera se acabó la niñez y entramos a la secundaria fue una etapa complicada para todos fue la típica temporada donde entras a la adolescencia y empiezas a preocuparte por cosas que antes ni siquiera imaginaste ya saben la imagen la reputación y las chicas rápidamente me hizo amigo de los chicos más populares y yo le di el hilo a la hilacha como dicen me encantaba lucirme enfrente de todos porque llamaba la atención pero para edgar al contrario le costó trabajo encajar como siempre sin embargo fue la secundaria que tuvo una novia e incluso la tuvo más rápido que yo edgar no era de mal ver pero su personalidad alejaba a las personas pero esta novia suya era algo similar a él en esas actitudes tenía algo de sobrepeso dientes grandes el cabello rizado y crespo sea como sea ellos se llevaban bien y parecía que se quería mucho fue un alivio para mis padres que cabe recalcarlo y darles mérito cargaron con toda la responsabilidad de darle techo y alimento en fin se podría decir que fue una corta etapa de paz hasta que una mala tarde ocurrió algo que cambiaría la vida de edgar para siempre estábamos en educación física y teníamos que correr de un extremo de la cancha otro a máxima velocidad edgar era alto y delgado por la falta de actividad física pero tenía movimientos algo torpes cuando lo hacía corría de forma raquítica o tiesa los del salón comenzaron a reírse de él y uno de los muchachos dijo que era un dromedario miren al dromedario como corre todo tieso y hasta se ve jorobado es un camello la novia de edgar le dijo que se callara pero el tipo era de muy pocas pulgas si no se agarró a culpes con la novia de mi primo fue porque los demás no lo dejamos eso sí el tipo nos aguantó las ganas de decirle que era una fácil y una ballena creo que todos conocemos a un tipo que se comportaba de esa manera en la escuela esto enfureció a edgar y se le fue directamente a los golpes el bravucón parece venir de algún barrio de esos de mala muerte sabía golpear y dónde dar puñetazos a él se le sumaron otros dos que le dieron una golpiza a mi primo unas muchachas terminaron llamando a un maestro que había ido a la cafetería cuando intervino mi primo tenía la nariz rota los cuatro fueron a la dirección y yo no sabía qué hacer nunca ha sido bueno para reaccionar en situaciones de violencia pedían la dirección que dejaran marcar a mis papás y le expliqué para que hablaran con el director y no fueran a reprender a edgar injustamente el director expulsó a los tres muchachos y alcalo sancionó con algo insignificante no recuerdo si fue comprar butacas o material didáctico pero fue algo por el estilo edgar estuvo en casa una semana para recuperarse de los golpes todas las tardes cuando salían de la escuela miraba a los muchachos en una esquina era raro verlos vestidos en el uniforme y hasta fumando martín gerardo y gustavo eran sus nombres cuando veían que todo el mundo se había marchado se iban estaba seguro que querían buscar a edgar para vengarse oye le dije cuando llegué de la secundaria una tarde te tengo un chisme primo el gera el martín y tabo te andan buscando yo me imagino que te quieren partir el hocico otra vez así pues no se las voy a poner tan fácil yo no le tengo miedo a esos estúpidos edgar no inventes mírate cómo te dejaron además ni siquiera sabes pelear y eso que yo puedo defender a estela y también me puedo defender no te preocupes primo ya no soy un niño al que tienes que cuidar en fin dejé a edgar con sus ideas y no quise contradecirlo como dije en ese tiempo estaba más preocupado por ligar y verme bien de hecho hace algo de pesas y salía a correr antes de que se ocultar al sol hay algunos días en la vida de cada persona en la que sería mejor que desaparecieras o no existieras y sin dudas el lunes 26 de marzo es uno de esos días que quieres borrar del calendario esa mañana edgar regresó a la escuela yo me sentía intranquilo y podría decir que era un presentimiento cuando llegó la hora de la salida le pedía que saliera por otra puerta o que se quedara una hora más dentro él movió la cabeza diciendo que no respiró hondo y salió con el resto de los alumnos y en la esquina estaban aquellos tres malandros esperándolo y cuando distinguieron a edgar entre los otros corrieron para alcanzarlo una de las chicas alcanzó a gritar que se iban a pelear yo intenté seguirles el ritmo pero mucha gente comenzó a juntarse intenté pasar por la muchedumbre pero el caos se hizo mucho peor los alumnos de la secundaria que salieron ese turno corrían aterrorizados gritaban que había mucha sangre y a pesar de todo nadie se atrevía a meterse yo seguí nadando en ese mar de cabezas intentando acercarme lo más posible a donde estaba mi primo vi que martín con los otros dos salieron corriendo me pareció que tenían las manos llenas de sangre gustavo levantó una navaja y gritó que se hicieran a un lado todavía hoy puedo recordar cómo los tres corrieron y doblaron en una esquina ya no podía soportarlo más y comenzar a dar golpes a la gente que me estorbaba para poder llegar hasta edgar lo que ve me dejó horrorizado las caras de los que me rodeaban el cuerpo inmóvil de mi primo reflejaba mi propio espasmo edgar tenía un lápiz encajado en el ojo izquierdo le habían cortado el cabello con lo que supuse fueron unas tijeras y estoy seguro que con ese mismo objeto cortaron desde la comisura de la boca hasta la oreja derecha de mi primo por ese corte podía verle los dientes entre un mar de sangre que brotaba sin control casi me desmayo y no sé cómo explicar con palabras lo que sentí comencé a llorar y a gritar que llamaran una ambulancia poco después llegaron algunos maestros y el director yo estaba desesperado les grité que mi primo se estaba muriendo y que llamaran a una maldita ambulancia ellos también estaban impresionados el director fue el que llamó por teléfono a la cruz roja otro de los profesores quiso sacar el lápiz pero no lo dejé grité que a mi primo no iba a tocarlo nadie que no fuera personal médico no me moví de ahí hasta que llegó la ambulancia la bulla de antes había desaparecido y para entonces solamente había conmoción y silencio los paramédicos pusieron el cuerpo de edgar en la camilla y preguntaron quién lo conocía él dije que yo era familiar y me llevaron con él de camino al hospital sentí que edgar ya estaba muerto o al menos se iba a morir en ese momento y en mi mentalidad adolescente estuve seguro que mi interior hervía toda la rabia del mundo la impresión de ver hacia mi primo me dejó tan pasmado que ni siquiera tuve la idea de marcarle a mis padres de alguna manera poco después que llevaron a edgar al hospital llegaron ellos imagino que les notificaron por parte de la escuela estaba llorando y el llanto me impedía contarles bien lo que había sucedido mi mamá estaba pálida y sus labios aunque estaban pintados con labial se fueron poniendo secos y blancos mi papá se llevaba las manos a la cara y movía la cabeza cuando recuperó un poco la compostura les conté lo que había pasado mi mamá me dio una cachetada que terminó regresando me la realidad me gritó no por no haberle dicho cómo estaban las cosas no quería sentirme culpable pero la culpa me terminaría acompañando para siempre no solamente por no haber sido sinceros con ellos sobre los abusadores sino porque yo mismo fui indiferente a nuestro alrededor se vuelve común ver que todos los fuertes aprovechan de los débiles así se veía a edgar como un hombre débil aunque estaba equivocado solo que era diferente eso fue quizás su único horror ser diferente en un mundo que no perdona ni respeta las peculiaridades mi primo tenía varios huesos de un pie rotos y aunque le cosieron la cortada de la mejilla hasta la oreja irremediablemente le quedaría una cicatriz el ojo lo perdió como era de suponerse el doctor también nos explicó que era muy importante la rehabilitación de edgar porque podía quedar con un problema al caminar todo dependería de su recuperación mis padres decidieron cambiarnos de secundaria a una privada fue un proceso doloroso pero intenté no poner mis moños ambos tuvieron que dobletear turnos de trabajo para poder pagar las colegiaturas eso lo hicieron con la intención de minimizar las burlas para edgar pero eso era muy difícil que esto pasara pues la mayoría de la gente en esa edad no tiene mucha conciencia a mi primo le pusieron varios apodos como cuasón pirata tuerto y cuasimodo edgar no era feo lo repito pero quedó irreconocible la cicatriz en su cara se marcaba mucho al principio no quiso un ojo falso y prefería usar un parche o lentes oscuros aunque intentó hacer lo posible para tener una buena recuperación rengueaba a la hora de caminar y no se le quitó nunca esa pelea fuera de la escuela le destrozó la vida para siempre el tiempo de la secundaria fue confuso la atención de mis padres era total para edgar les juro que entendía que tenía razón y que esa atención para edgar era necesaria pero tampoco podía evitar sentirlo como un intruso que me arrebató lo que por derecho era mío también creo que sentía culpa son sentimientos complicados de explicar pero de alguna manera me sentía responsable por lo que le había ocurrido todo esto me llevaba a ser distante con edgar era amable cuando me tocaba convivir con él pero si podía evitar estar cerca lo hacía sin decirle a mis padres apliqué para un examen en una prepa pública una que tenía muy buena reputación en otro estado solo se los mencioné cuando recibí la noticia de que había sido admitido tuvimos una de esas conversaciones incómodas en donde explicaba cómo quería vivir mi vida a ellos les costó trabajo dejarme ir porque apenas tenía 15 años pero a fin de cuentas estudié en esta preparatoria edgar estuvo unos semestres en una preparatoria pública pero no resistió el bullying por parte de los otros al poco tiempo dejó los estudios de manera definitiva estar lejos me ayudó a olvidarme un poco de esa vida tan desgraciada mantuve poco contacto con mis padres pero sobre todo con edgar tal vez de haber puesto más atención pude haberme dado cuenta del infierno en el cual estaba viviendo un fin de semana recuerdo que fue visitar a mis padres edgar entró a mi cuarto se sentó a un lado de mi cama y me dijo johnny quiero enseñarte algo pero no le digas a nadie te pido que me ayudes solamente confío en ti mira encontré esto en una tienda de cosas usadas es un libro de brujería está forrado con piel animal lo que más me gusta del libro es que está escrito a mano todo lo que viene dentro tanto las letras y los dibujos y para qué quieres eso le pregunté tomando libro me quedé sorprendido de ver que tenía razón los dibujos eran horribles caras de demonios animales deformados cuerpos teniendo relaciones era un objeto realmente perturbador sin embargo la cara de mi primo reflejaba entusiasmo y hasta me atrevería a decir que esperanza este libro llegó para liberarme lo sé lo que quiero hacer con él es vengarme de martín de gustavo de gerardo quiero que los tres tengan una vida tan desgraciada como la mía quiero justicia he esperado que dios haga algo para poner las cosas en su lugar pero me cansé de esperar lo voy a hacer yo y lo haremos juntos johnny que me dices ayúdame por favor y no me deje solo si les ha gustado la primera parte de esta historia pueden hacer que tal vez llegue más pronto de lo que imaginan dejen algún comentario me gusta y tal vez considere que su publicación sea más pronto qué, pasabando ser él, qué, pato, comisor기� kilpado!! Qué, pato en un espíritu, le pendiente, c elder medicine, que en un so things que sentES mucho más pronto, amor, como es el mismo que te envía, Gracias.